¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de Clubhouse amigos y amigas jugando un poquito con eco y nada, vamos a ver qué tal ¡Veamos! ¡Has salido tú! Vamos a dejar un drone por aquí, yo creo 100% sinceramente, y vamos a dejar otro drone, pues yo que sé por la zona de construcción, ¿no? Aunque yo creo que lo voy a dejar los dos, lo que son dentro de la bomba porque nos pueden nos pueden reventar un poco, sí, eso, se abre rotaciones, amigos, porque la verdad que sin rotaciones yo me muero. Voy a ponemos un escudo, ¿no, gente? ¿Ponemos un escudo por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Un escudo interesante se podría poner, ¿verdad? Ok. Vamos a poner un escudo interesante, J. Este escudo no es malo. ¡Ve, ahí va! Vamos al lío. Vamos a quedarnos en la esta venta letra, yo creo. ¿Malo? ¿Cómo está esto? Están droneando esto. Hay gente que va a entrar aquí ya. ¡Tenemos un dron! ¡Buena puntería! ¡Cambio de cargador! Vale. Hay gente que van a intentar entrar, ¿eh? Yo creo. Hostia, estoy escribiendo el chat si yo quiero. Quiero ver dónde está el pavo este, tío. Porque este pavo está cerca. No sé si está en el techo. Sí, está en el techo. Ok. Está en el techo, J. ¿Sigue en el techo? Quiero verlo. Ha dropeado, diría, ¿no? A ver. Vale. Vale. Ojo de escaleras, ¿eh? Vale. Cermes muerto. Está muy bien esto, ¿eh? Vale. Vamos a llevar drone para... ...la zona de garaje, yo creo. ¿Dónde está esto? Vale. ¿Dónde está esto? Está subiendo, ¿no? Está subiendo, ¿no? ¿Qué? 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 Yeah, dude. I'm going to hold it, I'm going to hold it. ¿Qué? Queda un enemigo. 15 segundos. jajaja jajaja que bueno amigos el que me dice pero que estas haciendo echo que estas haciendo déjame coño déjame jugar coño que bueno como estabas cogiendo información eh que bien lo hemos hecho con el Zermite que bien lo hemos hecho con el Ace buen tiro el tiro de chorro que ha sido de chorro ha sido el de el de Twitch el tiro de chorro ha sido el de Twitch he hecho muy bien el muy preciso pero de chorro muy de chorro ese si que ha sido ha sido un poquillo no se donde esta Echo la verdad ese si que ha sido un poco Malibu con piña pero oye esta bien esta bien la verdad no he pillado a Echo ahora gente porque no se donde estaba Echo es que es un personaje me pongo tampoco hostia pero vaya ronda con Echo eh nos hemos hecho tú vaya ronda con Echo nos hemos hecho gente la madre que me parió bueno eh voy a reforzar esto vamos a reforzar trampillas amigos vamos a quedarnos por la zona azul me apetece voy a jugar un poco agresivo por la zona azul eh yo creo que si tío voy a jugar agresivo un poquillo por la zona azul y vamos a ver que tal vea va a ver si nos podemos ir a ataque un 3-0 con un 2-1 no estaría mal un 2-1 tampoco eh no estaría nada mal ojo porque hay drone en garaje hay drone en garaje o bar no aquí en garaje pasa es que está arriba si está arriba tiene que estar en alguna de estas estanterías creo yo no pasa nada amigos nos vamos para azul eh tío lo he escuchado perfecto al final me lo llevo bárbara que susto me ha pegado la melouse que susto me ha pegado la melouse me voy para adentro ojo tierro vale tierro está cubierto me gusta vamos a chapar aquí uno aunque sea que susto me ha pegado la melouse vale vale no has reforzado que digo vale no le falla a ella hay me he mal gente hay me he mal hay hay me he mal tío que mala suerte bueno no has trae la verdad la hay me he muy mal a la pava la hay me he muy mal no fui con confianza tío es muy importante ir con confianza a los uno para uno o cuando vayas a disparar o cuando vayas a matar a un pavo es muy 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 importante que vayas creyéndote que eres mejor que él y creyéndote que le vas a pegar el tiro es muy importante de verdad no os hacéis una idea lo importante que puede llegar a ser ojo que le vi la cabecilla o es que buen ángulo tiene igual se lo va a cargar 100% ahora cuando se levante se lo va a cargar ahí estoy seguro vale ya no se ve ninguno por la puerta que mala suerte ha tenido pero esa posi no no la van a sacar bueno hay otro al fondo o sea se lo hace se lo hace se lo hace ahora están los dos en cocina a lo mejor se va alguno para tierra aunque no sé si está abierto o no pero si se queda ahí la Thunderbird se lo hace porque van a entrar por cocina creo yo es uno Injured diría si si va pues ya está están uno para horas ahora mismo están uno para dos ahora mismo no sé que está haciendo Sledge ahora mismo ahora bueno eso es perfecto nada estaba seguía en cocina de hecho no sé no ha entrado por cocina pero estaba por la zona de cocina y yo claro porque está tardando tanto en llegar sabes se verían de estar los dos juntos que buena gente bueno pues vamos a pillarnos un eco donde está eco aquí es que ni lo veo sabes perfecto pues nada pues vamos a pillarnos un eco y vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho antes aunque ahora tenemos un castle yo creo que rotaciones hará un Aruni también yo creo que rotaciones hay seguro eso si un Jagger haría muchísima falta pero bueno si no hay Jagger pues nos apañamos la verdad veremos donde nos podemos quedar pero bueno muy buena ronda tengo buen equipo me gusta la verdad para inteligentes tienen tienen GameSense me gusta la verdad en gimnasio y habitación me gusta esta zona para defender en verdad es que Clubhouse para defender es increíble me gusta muchísimo este mapa yo siempre he dicho que este mapa fíjate que he jugado mucho pero este mapa es para mi el mejor mapa que hay en Remusage y es el mapa que más me gusta es el mapa que más me gusta bueno el mejor mapa de Remusage no porque para gustos colores pero a mi es el mapa que más me mola realmente vamos a poner esto aquí para cubrirnos un poquillo de escaleras vamos a jugar aquí yo creo oh my god cerro joder que perro le pego a mi compañero sabes la madre que me parió bueno no pasa nada vamos a dejar este drone aquí vale drone importante este y el otro lo vamos a dejar aquí es que me gustaría tío que el otro lo vamos a dejar en brother me lo estás diciendo de verdad me lo estás diciendo joder bueno pues nada tío increíble ahora puedo pasar fácilmente con el otro tío tipo bueno es que aquí no hay directamente pero vale bueno lo voy a dejar aquí en esto uuuh espérate espérate que es muy buena esta la del no se van a poner ahí a hacer la pel soy imbécil tío me pasa por mono tío es que fíjate lo que digo me pasa por mono tío que que puta imbécil soy gente verdad lo digo que puta retrasado soy tío sabéis por qué he cogido esa posi porque el otro día me mataron haciendo rapel desde ahí al fondo que se suelen poner bastante y digo tío si está ahí aprovecho que tengo el pixel ya y se la hago ¿sabes? pero la madre que me parió la madre que me parió pero bueno es lo que hay a mirar cabarras amigos siempre me pasa lo mismo me hago una buena ronda tío y luego me como una polla pero bueno le pueden hacer prefer a ese para que se lo carga se está la pipa poche wow un prefer ahí tú dios literalmente el pavo está quieto está quieto el pavo está quieto tío es que un prefer ahí brother no para de hipotear al mismo tío siempre es una locura cárgate hazle prefer pero no le asomes pedazo de idiota tío hazle prefer tío si te voy estoy hipoteando tío jaj jaj de verdad tío es que te hago el pin amarillo donde está tío y tú vas y le asomas ¿sabes? es que cuando el pavo te está jodeando el ángulo tío claramente porque literalmente siempre te estoy espoteando en el mismo sitio eso es porque no se está moviendo y te está aguantando el ángulo tío no me jodas ¿sabes? buena esa lo he dejado en yur yo creo ah no mala esa igual lo voy a dejar en yur se la hacía pero no has trae bueno no pasa nada un 2-1 no está mal un 2-1 no está mal amigos qué mala suerte tío no tendría que haber muerto ahí yo la verdad no tendría que haber muerto yo ahí ni de coña pero bueno me pasa por fraggen amigos me pasa por 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 prengao es lo que hay vamos a pillar dos o sledge creo yo sí yo creo que vamos a pillar dos o sledge vamos a jugar con algo un fuze y nos metemos en construcción tú vamos a pillar dos o un fuze 100% un fuze es la polla con carga demoledor que aparte podemos abrir construcción 100% voy a jugar con un fuze 100% 100% voy a jugar con un fuze sí sí 100% 100% 100% voy a jugar con un fuze bueno pues vamos a ver qué tal sale venga va vamos al lío vamos allá amigos diría que está ahí en la zona de arriba aunque no he droneado ni nada ese paul le he picado literalmente y no le ha dado igual ¿sabes? vale vamos a vamos a pasar rápido no quiero que me maten uh justo está está reforzando a hacer el garaje tú hostia me lo podría haber cargado fuera bromas de hecho va a haber una persona aquí en garaje no creo me permitirá la verdad no quiero desaprovecharla no está arriba aquí no hay nadie ok bueno pues nada pues vamos a a guardar el drone y ya está vale vamos a romper esa cámara perfecto ojo a esa ventana vale vamos a vamos a pushear construcción yo creo y vamos a aprovechar que esa ventana está abierta para meternos yo creo bomba localizada cien por cien yo creo que sea vamos a aprovechar de que esto está abierto ¿sabes? y así no hace más ruido vamos vale guarda guarda quiero no hostia y aparte le fallo todo lo infallable ay gente de verdad madre mía como empezamos ya así a atacar tan mal tú dios hemos muerto súper rápido tío joder macho bueno pues nada tío pues nada chavales increíble la verdad increíble de lo mal que hemos jugado bueno me voy a pillar una y van a ir abajo así que ya está utilizamos la habilidad y que sea lo que dios quiera o sea efectivamente amigos están en la zona de abajo vamos a pillar el de fusero aunque yo no lo quiero vamos donde más lejos mejor este de mi la verdad que te lo compro y nada vamos a ver que tal están en la zona de abajo hay que abrir trampillas con que mala suerte tío que mala suerte tío literalmente le he disparado un poquillo más arriba de lo que es la cabeza tío pero bueno vale no tiene ni trampillas reforzadas eso es bueno eso es bastante bueno vale joder macho bueno eso es vale quiero ver como está esto igual quiero voy a voy a ver como está esto si tío la madre que me parió la madre que me parió todo es una persona en azul que acaba de subir vale vale la tengo en el escudo la puedo matar ahí va una frac ahí va una frac la zona de explosión vale buena buena si señor buena chavales nice buena grande amigos me ha gustado si señor vale pues ya está pues van a ir ahora bueno pueden ir a dos sitios pueden ir a la zona de gimnasio o volver a a jugar en la zona de abajo que la verdad que lo han jugado bastante bastante mal así que tienen dos opciones nosotros vamos a seguir jugando con ibana porque es el mejor pick para jugar en esta zona y si van a ir a gimnasio pues bueno igualmente podemos utilizar a ibana para abrir la brecha típica y ver que tal así que nosotros vamos a seguir jugando con ibana vamos a salir siguen en la misma zona chavales así que perfecto vamos a hacer exactamente el mismo movimiento que hemos hecho antes bueno vamos a ver chavales si la podemos pegar al pavo este no hay nadie haciendo spawn pick me gusta ok perfecto vamos a abrir esta zona de aquí vale me gusta vamos a romper cámara aquí cámara vale me ha roto ya vería aunque literalmente yo he apuntado a un poste ¿sabes? así que no nos confiemos amigos sin reforzar trampilla me gusta vale perfecto vamos a ayudar porque puede haber alguien aquí viene el cero ahí tomando eso rápido bien hecho vale creo que no te ha maestro ni nada aquí holdeando mucho está muerta así que podemos jugar tranquilos aquí vale os veo al otro lado vamos a abrir también la de la de bar rápidamente va voy para abajo ya nada mala mía no tendría que haber hecho eso ¿por qué la trampilla está abierta y este señor puede estar jugando ahí ahora y sigo como si nada tío no lo comprendo tío no comprendo por qué ese señor puede estar jugando ahí ahora y sigo como si nada tío porque el maverick no va a la trampilla y ahí se carga ese señor de ahí pero por qué no miras la trampilla hijo de mi vida tío de verdad por qué no miráis la trampilla tío abro las trampillas para absolutamente nada ¿para qué abro las trampillas tío? es que parece ser que abro las trampillas para nada es que no entiendo por qué me pillo una bueno si luego no no vemos no utilizamos las trampillas no utilizamos lo que acabo de abrir que literalmente es el es es la ronda entera ganado a tío si le puseamos bien no entiendo no lo comprendo tío te lo juro tierla amigo lo estás escuchando brother tierla brother tierla tierla no no pues no no está tierla no bro es que no entiendo tío ese pavo ha jugado libremente esa tipo esa jugada que ha hecho literalmente con la trampilla abierta tío es que eso te pusea brother wow está entrado tío madre mía lo peor es que se la mira como mira como está de cagado tú dios increíble amigos increíble como ganamos últimamente las partidas no tiene ningún tipo de sentido de verdad bueno pues nada chavales espero que os haya gustado la partida like suscripción se agradece increíble lo mal que atacamos con guiris es una completa locura siempre lo digo atacar con guiris es una completa locura y siempre se pierden las partidas en eso así que nada un placer como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós